Hola buenas, nadie contesta de ustedes va ¿Qué onda? ¿Qué hay? Aquí estamos pegando el charol ¿El qué? El charol ¿Qué es eso? Ahí se dice ¿El plástico? Ajá ¿Es para que no se vea la madera abajo? Ajá Se llama bonita, se llama elegante Ajá, ok Nosotros también nos vamos a ver bonitas y elegantes Sí, también Con el vestido Órale La cara de nosotras no Armando, tápate el naceo Es broma Me dije a mi hijito, ya tiene que me veía la sangre ¿Cómo vamos con todo? Lo de los 15 y así Dando los últimos toques Ya, ya casi En unas, no, unas horas no va, porque no es ahora No, sí, horas ¿Cómo no? ¿Unas horas? No, menos Menos de 24 horas Porque empieza temprano Porque se supone que a las 12 vamos a empezar Se supone Ajá Expectativa La realidad a las 3 de la tarde Es normal Es normal y nosotros eso Bueno, se supone que a las 12 Ya pasamos de las 12 Ya queda menos de 24 horas Ajá Así que tenemos que Hacer vigilia No, literal ¿Te acordás que para mis 15 Duramos aquí hasta como la una de la mañana? No, no, ni de acordarme No, en serio Pasamos ensayando Yo con Nando aquí en esa tarima El baile sorpresa Todo No, no, no Mejor ni recordemos No, sí fue bien Pero Ya casi se va a cumplir el sueño de la Laura Sí, no El sueño de todas tenemos Ay, tenemos Todas las personas Porque Quieras ser uno o uno de hombre Cumple de 15 años Ajá Y también soñás ponerte un vestido No, o sea Un traje de pingüino Ajá Uno de Batman Qué maricón Ay, no Y Paul tuvo 15 años Sí Yo tuve 15 años 15 años ¿Con vestido? Nada No, no Es que Chubar se la tuvo O con vestido Mira Eso es cierto Fíjate que hay quienes Que le celebran La fiesta de 15 años A los varones Pero Lo hacen diferente Ajá Bailan el balt Sí, sí Pero Ellos van bien elegantes Y Lo hacen como Más moderno Fuera de lo común Que se hace para la mujer Ajá Sí, obviamente Porque Tampoco va a ser lo mismo Supongo Yo ya he visto Pues ¿Me entiendes? En YouTube Pero ya he visto Ah Ok Sí, porque yo Una fiesta de 15 años Para un hombre Si nunca Yo sí Nunca he asistido Pero sí En México sí En México sí Hay hasta Es común Para los hombres Binceñeros Ajá Sí, sí Oye, Julio ¿Tú no tuviste 15 años? ¿Sí? ¿No tuviste 15 años? No, dice que se enfermó Ese año Lo perdió Ajá ¿Y vos? ¿Tú viste? Yo no Me faltaron Nada Yo no Por un sí Cuando tú viste 15 años Es que a mí A mí me querían ¿Y cómo? ¿Y cómo? Eh, oí O sea Que dijo Que vos Medio se la hace Ay, no Ahí viene el que casi No habla paja Mira El que casi no habla paja Ahí viene Si dice ficción Queremos mentiras Acá seco Pero alguien no sabría decirles Quién sería bueno para eso La primera mentira Que yo no sé Porque vienen también Los suscriptores Y le preguntan esto ¿Y por qué te dicen seco? Le dicen Como cuando lo ven delgado Ah, hablando de eso Jefe Sáqueme esta duda Para usted Va que estoy seco Sinceramente Sea sincero No, seco No, seco Si o no Va que vale la pena A mí me dicen seco Porque soy seco Si o no iba Si No A él le vamos a decir seco Entonces Porque él si es delgado Si está seco No ves de que Vaya Él si está seco Él si está seco Y vos no Ya vas a ver ¿Qué pasó? Ya acá Enseñé tu abdomen Enseñé tu abdomen Enseñalo A ver si lo tenés marcado Ah, no lo tienes marcado Es que no lo tiene marcado ¿Por qué no? Está como yo Que no lo tengo Mirá pues hermana No tenés panza ¿Por qué no lo tienes marcado? Mirá ves Mucha coca Y él se la tomó toda La mayoría La mayoría La tomó él Como el 10% Le quité Ah, sí Es que Armando Esta no hizo Mucha coca Pero no tenés panza O sea, sí un montón O sea, sí tiene pues Pero no, no Pegada Pero eso es el gano Es como que veía que Julio No tiene panza Es que los escritores Dicen la verdad Ay, sí Claro Mira, mira Figurita Ve Mira Estos son ya Son chibolitas Que a uno le salen Pero es cuando uno va formando Los músculos Son los diviesos No, no No como diviesos Son los cuadritos No, es que empacadora Tocca tiene Es empacadora de manteca Sabonera Y mira Y tengo cuadritos Y me hago ejercicio Si yo hiciera ¿Y cuáles son los cuadritos? Un papacito Bueno, ya soy papacito ¿Quién nos representa Un cuadro? Este, este Este es un cuadro de chulada Ay, no Sube primero Apenas sube ahora Para apoyar Ay, a ver Que parado Sube la panza Ay, no Para que veas Como que es embarazada Sube primero la panza Y después sube Qué gordo ¿Has bajado vos? ¿Vos bajaste? Seguramente Ay, ajá Sí, la que sacaste De segundo Ay, la verdad Que sí, estamos en forma Yo me siento en forma La verdad ¿En forma de qué? En forma pues ¿Y cómo te sentís Que ya mañana Que ya mañana Solo 15 de la labora? Yo siempre he dicho algo Ajá Si vos no te amas A vos mismo Nadie te va a amar Nadie te va a amar Hermano Claro, yo siempre he dicho algo No, es que tenés que amarte Vos primero Para poder amar A otra persona No, no, no Yo no me amo No vas a amar A alguien más No, no, no A nadie Pero yo sí No me vayas a decir Mira, hablando de las cabales Es paloma Así, hablando ¿Qué es paloma? Es paloma Que a veces Uno piensa que por uno es Y que otro No, no es eso Eso es Déjenme Me dio a risa Algo más Yo vine a la escuela Una vez yo vine a la escuela Y en otro salón Había una bicha bien linda Que a mí sí me gustaba Esa bicha sí me gusta Yo le voy a caer Dije Ahí empecé a hablarle Y ella me dijo Una vez de la nada Yo tenía un amigo Un amigo que hacía la par y todo Y me dijo Venga Yo contento Me está hablando Y que vaya Seguro practicar Quieres Haz a mí un favor Me dijo Díganle a su amigo Juan De que sí está bien De que sí Y la que a mí me gustaba Le gustaba a mi amigo Ay Y de que servía yo Como de hacerle los par Mensajeros Mira que feo Sentí Fuella Se siente bien serio ¿Cómo te ha tocado? De mensajeros ni modo De mensajeros ni modo Una vez A mí una La chava Bueno me comenzó a hablar Uy a mí me encantaba La chava Solo la miraba Y yo casi me venía Aquella Esteba Vaya Una morma Pensada Vaya Y una vez Ella me dijo Me dijo Podemos ir para el recreo Me dijo De verdad Dije yo Papá Estos unos chicles Voy a comprar Ajá Y yo Por si hay peso Ajá Por si hay peso Mascada Y va preparado ya Vaya Y después me dijo Nos vemos detrás de la cocina Y en el Rosario Yo yo Preparado Mascada 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 Y hermano Yo iba a ver todo O sea yo decía Y más que todavía Les pagué una soga A mis amigos Véanme Desde aquí No entra nadie Porque como detrás de la cocina Estaban los Todos los otros días Lleguen nada Yo les compro la soga Todos los otros No me dejan entrar No hay Por favor Yo Y estrés Y estaba la chava dentro Y hola Y hola Mira Es la misma historia Al seco Ajá Y me dice ¿Crees que no me haces Este favor? Y dice Ajá Dime Y vine yo Y vine yo Ah va Está bien Y vine yo Y como yo Oigo en mi corozo Vine ahí Y me salí de un sol Vamos Lo fuimos Y vine yo Y fui a romper el papel Y lo fui a echar a la basura No quiero saber No Después me decían Que te llegaron unos papeles Papeles Ah Que te van a comprar Me llegaron unos papeles Y a ver Si la chavita a mi me gustaba Y como yo Vos me iban a quitarlo a mi No Fíjate En otra vez Me pasó algo Similar Casi Ajá De que otro amigo Me dice Ey mira Me dice Más antes No sé Si ustedes ¿Se acuerdan Que había unos reproductores De música Así chiquitos Ah sí Mp3 Un mp3 Que tenía audífono Y uno Estaba con todo Sí Ajá Le dice un amigo Ey mi seco Venime Que onda Venime Haceme un favor Aquí había dicho A mi novia Llevarle este mp3 Le había dedicado Como tres canciones Pero bien chivas Las canciones Ajá Llevárselo Y Toda la tarde Todo lo que quieras Esa tienda Está pagada Para vos Ajá Pedí churros Panes Comidas ¿Cómo está lo que quieras? Llevarle Sigue Más chivo Solo decime A dónde Me dijo Está la Tu novia La bicha esa Y decime Cómo se llama Más chivo Me dijo Me dijo Cómo se llamaba Y me dio el mp3 Y nomás Me lo dio En una esquinita Me fui yo Y me fui a escuchar Las tres canciones Bien motivado Yo iba escuchando Las tres canciones Y al ratito Llego Y le digo El bicho Y miraba Fíjate que la bicha Estaba ocupada Con las amigas Y no le pude Dar el mp3 Que vos me diste Le dije Así de que Ni modo Lo siento Pero la tienda De igual manera La tienda Te la voy a cobrar Le dije Por el favor Que te hice Vaya Resulta de que Las canciones Que le mandaba A la bicha No se las di Yo a la bicha Y las escuché yo Y a la vez Le cobré En la tienda Así de que Esa es mi historia Mija No Es que Suele pasar eso Antes se daba Bastante eso Sí ¿De calmar vivo? No, no Dejando de eso Porque eso todavía Se da Se da Yo todavía lo doy Se daba antes Bastante De que Me acuerdo yo Que en la escuela Habían varios Chamacos Yo no Yo no La mía Estaba No No Es el pleno Es eso No 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 Dejalo Que yo no Mero lo estudio Lo que Dejalo De verdad A mí me daba pena Yo veía a varios compañeros Porque como yo estaba en la banda de pata De la escuela Y todo eso Ajá Este Que salían con su cassette Que lo grababan O sea en su grabadora Y se ponían hasta grabando Y sus canciones y todo Y esa canción ya se la llevaban O sea le llevaban el cassette a la chamaca Y que lo oyeran Una canción que ellos la habían cantado Se la habían dedicado Te voy a mandar una canción Y así de simple Hoy no se complica El inle más Ajá Literal Es cierto Hoy uno le dice Nada vez me voy a dedicar una canción Por lo menos descarga Ana le dice Todavía la descarga No Pero siempre se manda Y las bichas dicen después Cuando ponen Cuando ponen Botella tras botella Ay ese médico Con mi este Se va a dedicar Oye 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 La misma que me dedicó Aquele Ajá Ajá El loco Y se vienen a juntar Por lo menos dos chavas Que has tenido Y la misma canción Ajá La misma canción Le envió a este No Pero si suele pasar eso Ah Esas historias Que están hablando Antes No También era común Bueno Al menos en la época Que yo estudié Todavía Ajá Era bastante común Que se mandaran papelito Ajá Eso sí Incluso como En ese entonces Mi celular Llevaba casi uno Pues porque Bueno Tenía Y no lo permitían Y tampoco lo permitían En la escuela Como ahora Pero en la escuela No lo podían esconder Porque eran de aquellos Así de Ajá Era pica piedras Y como que era Lo que utiliza Paula Escobar Exacto Entonces Y como nadie Lleva el teléfono Y nada Y a veces Yo lo he entregado Y a veces Cuando no llegaba Pero Yo era un poco Más o menos Listo Creo que ahora Mejor yo lo entregaba No ocupaba a nadie Creo que ahora En la escuela No existen las cartas No Ya no Ya no Antes 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 Toda una tarde Me dedicaba yo Para hacer un gran corazón Y colorearlo Hacerle una rosa Todo el teléfono Existen las cartas Pero La que le manda La que le manda La directora A tu papá Ah bueno Ahora lo que hacen Es A la impresora Sabes no usar El muñeco original No fíjate No es pdf Te lo mandan No yo en el tiempo Que estudié Yo bien me acuerdo Que yo Yo agarraba Como negocio Eso a los bichos Porque ellos De un solo mes Y a la vez Te voy a dar Ahí una Tocora Tocora Yo me acuerdo Yo me acuerdo De que había Un bicho Vamos a regresar Con otro video Espérame Espérame